Docentes de la Universidad de Ingeniería de Nicaragua visitaron las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá para conocer la organización de los centros regionales y sus estructuras. En la mañana del día de hoy hemos invitado a la Universidad de Ingeniería de Nicaragua ya que a través del SESUCA, que es el organismo centroamericano de universidades, nosotros somos miembros del CICEBAES y ellos están sumamente interesados en ver cómo la Universidad Tecnológica administra siete centros regionales a nivel de todo el país. Ellos tienen centros de investigación, centros de estudio en diferentes partes de Nicaragua. Tenemos experiencia en el campo tecnológico, tecnología, ingeniería, todas las ramas de la ingeniería. Entonces queremos también compartir aquí con esta universidad qué oportunidades podemos nosotros aprovechar y viceversa.